¿Qué es la iniciativa que surge del Centro Comercial? ¿Qué es la iniciativa que surge del Centro Comercial? ¿Qué es la iniciativa que surge del Centro Comercial? Hace muchos años el Intendente Frisa nos ha prometido que en esta gestión que viene va a volcar un poco más de recursos hacia el centro. A él también le gusta mucho la idea de este Centro Comercial, así lo ha abierto, que cambia la fisonomía muchísimo porque en los lugares que nosotros hemos visto que se ha intervenido desde la municipalidad, porque esto es un aporte que tiene que hacer la municipalidad y la parte privada. O sea, los propietarios y el local, los comerciantes y la parte pública que sería la municipalidad. Y en algún momento hay que hacerlo porque da muchísimos resultados. Nosotros tuvimos en Almafuerte hace unos 20 días más o menos que se hizo un encuentro nacional de centros comerciales a cielo abierto en donde se pusieron casos de éxito de casi todas las provincias y de España, de algunos pueblos que eran horribles y los cambiaron con este tema de los shoppings a cielo abierto con muy pocos recursos. Se cambió del día a la noche. Gracias.